El socavón que está enfrente de Ecomapa, el mismo constructor que está trabajando en el de González y América, es el que está entrando en ese estado, está detenido más que todo por alguna tubería, ya llegó la tubería la semana pasada. Sí queda precisamente, mira, el recurso está etiquetado, aunque empiece la próxima semana y va a terminar en tres meses, entonces el recurso, la próxima administración la va a tener, o sea, ya está separado ese recurso. Igualmente que todas las obras que en un momento dado lleguen, por decir, el colector anáhuac que estamos trabajando, el recurso también está etiquetado, o sea, aquí no va a haber ningún problema para sus pagos, precisamente a esas constructoras, precisamente ya está etiquetado y está reservado ese recurso.